¿Qué necesidad hay de amenazar con eso? Las contundentes palabras de Patricia Pardo hacia Marta López. Pero es que en este vídeo también vamos a comentar la situación en la que están actualmente, en estas fiestas sobre todo, Jorge Pérez y Alicia Peña. Nos lo va a contar Isabel Rávago, que según ella tiene información de primera mano y me parece muy interesante el vídeo. Y las palabras de Patricia Pardo hacia Marta López. Quedaros hasta el final porque viene potente el vídeo. Antes de nada, desearos felices fiestas, feliz Navidad, espero que tengáis un próspero año nuevo y de verdad, ojalá os traiga muchas cosas Papá Noel. Si te gusta el vídeo, suscríbete de forma gratuita con el botón suscribirme y comenta en absoluta libertad. Vamos a ello, ¿vale? Como os digo, Patricia Pardo no ve necesidad de amenazar con eso, prácticamente está llamando sin vergüenza a Marta López. Y además, información nueva de Jorge Pérez y Alicia Peña. Atentos. Bueno, yo creo que Isa tiene datos, ¿no? Por lo menos es verdad que tú llevabas semanas diciéndonos... No, de Alba no, de Alba no, pero de Jorge sí, porque nos decía que de momento se estaba asesorando y ahora ya sabemos que la va a demandar. Es que yo, esa noticia no sé dónde ha salido. De momento no hay interpuesto a ninguna demanda. Eso es algo que puedo confirmar. De momento no hay interpuesto a ninguna demanda. Entonces yo, las personas que aseguran que ya hay interpuesto a demanda, pues yo no sé con quién hablarán, pero yo sí que he hablado con él, porque además los días que está en Madrid es que yo le veo. Yo sé cómo está. Hablo con él, no necesito satélites. Le pregunto directamente. No hay interpuesto a día de hoy. Está hecho polvo. O sea, yo no tengo palabras. Yo me recuerdo, le digo, me recuerda cuando llegaste de superdientes, pero blanco como una pateta que está ahora mismo. Bueno, bueno, bueno. Aquí varias cositas potentes que habría. Primero, Isabel Rávago desmintiendo a Kiko Hernández y la información que dio de que Marta y Alba ya estarían demandadas. Por lo que está diciendo Isabel, que dice que le ve cuando está aquí en Madrid, no existe esa demanda. Y después, el estado físico de Jorge Pérez, que según Isabel estaría como cuando volvió de supervivientes, dada toda la repercusión mediática que tuvo y también seguramente Alicia Peña. Bueno, esa situación en el salón de su casa tiene que ser dura. Pero esto sigue y hay más cositas. Cuidado, ¿eh? De Moreno ha adelgazado mucho, pero está tremendo. Y además es que yo no lo he visto solo y la persona que iba conmigo dijo, perdona. ¿Y su mujer cómo está? Alicia está, que no tengo palabras. Y ellas, pero están juntos. Mira, de hecho, el viaje, el último viaje que ha estado aquí hasta hace, creo que 24 horas, iba a hacerlo con ella. Lo que pasa es que yo creo que también les ha venido bien estar unos días separados. Pues por mil motivos y porque también Jorge, yo os lo dije la semana pasada, era él el que iba a ir a de huello con todo ese tema. Está convencidísimo. Claro que él ha puesto todo en manos de sus abogados. Se están visionando absolutamente todos los programas. Y respecto a los famosos mensajes que dice Marta. A Loro, atentos ahora con los mensajes que dice Marta. Y también con la intervención de Patricia Pardo, que ya os digo que prácticamente la llama sinvergüenza, porque amenazar con sacar eso. Es que acordaros la imagen de Marta López en Sálvame, que parece que ahí tiene que ir a de huello diciendo que se esté calladito Jorge porque si no le hundo la vida. O sea, tremendo, ¿eh? Tremenda esa frase. Pero por lo que está diciendo aquí Isabel, Jorge ha venido solo a Madrid, necesita espacio con Alicia. Alicia necesita espacio con él y es normal por todo lo que se ha vivido. Porque daros cuenta de una cosa, esto ya no es una infidelidad que se pueda arreglar en el hogar. No, esto es una infidelidad, una supuesta infidelidad que ha salido en la prensa del corazón y han estado machacando, metiendo mentiras, autobuses de chicas. Bueno, bueno, ha sido espectacular. Vamos a ver qué dicen respecto a los mensajes de Marta López. Es que Jorge no tiene nada que temer a esos mensajes. Es que es fácil de ver los mensajes de Marta y de Jorge. No hay nada. No entiendo qué es lo que quiere dar a decir Marta. No lo entiendo. Ella advirtió o insinuó que podía tener en su teléfono mensajes que pueden ser comprometedores para Jorge. Pero eso sumaría a la demanda. Claro, es que eso es... Aparte que es feo. No. Porque luego ayer la escuchamos con Paquín contigo diciendo que ella no lo va a usar. Entonces si no lo vas a usar, ¿qué necesitas decirle de amenazar con eso? Efectivamente, todos somos ahora mismo Patricia Pardo. Este vídeo sigue, hay otro extracto. Pero todos somos Patricia Pardo. ¿Qué necesidad hay de amenazar con eso si tú dices que no lo vas a sacar? Eso es de sinvergüenzas y de ir a hacer daño. O sea, las cosas vamos a ser realistas, vamos a dejarlo de tonterías. Marta López lo ha hecho para seguir en el candelero y le importa tres pimientos hacer daño, en este caso a Jorge Pérez y a Alicia Peña. Entonces me parece surrealista la actitud de Marta. Es increíble. Todos somos Patricia Pardo. ¿Qué necesidad hay de amenazar con eso sinvergüenza? Pero es que esto sigue. Muchas gracias Mimi por los tweets y por los extractos. Dice Isabel Rávago. Me consta que en esos mensajes no hay nada de lo que se está dando a entender. Beatriz Cortázar dice que lo de la demanda puede ser para evitar que se hable más del tema, pero que a estas alturas no le ve sentido. Vamos a verlo. Yo tampoco lo entiendo porque a mí me consta que en esos mensajes no hay nada. A mí me consta que no hay nada. No hay nada de lo que se está dando ante él. Es un farol que Marta se está echando. Es que no lo entiendo. No lo entiendo. Bueno, a no ser que los mensajes estén borrados. En ningún momento dudo de tu buena relación con él. Además, si sois amigos y lo sé, y que él confía en ti. O sea, tú confías en él. Tú le has dicho, Jorge, las cosas se dicen y se se dicen. Es decir, no vaya a ser que ahora aparezca un mensajito. Sí, pero si aparece, quiero decir que le falle la memoria y que a lo mejor sea la prueba que Marta tiene para anunciar un asentio más debajo de la banda. Si yo te mando una cosa privada a ti y tú la muestras, pues en cualquier caso tiene su problema. Eso creo yo. Claro, el tema de los mensajes es muy sensible porque, por lo que yo entiendo, y los abogados que hayan presentado me lo dirán, tú puedes enseñar los mensajes de una conversación si eres partícipe de ella, pero siempre que no dañen el honor y la intimidad de la otra persona. Entonces, Marta, que se ande con mucho cuidado. Lo que pasa es que la estrategia de Marta no es enseñar los mensajes. Los mensajes no los va a enseñar, pero ya siembra la duda con oh, mira, tengo unos mensajes, como los enseñé Teundo la Vida. Oh, calladito, porque tengo mensajes. ¿Sabéis por dónde voy, verdad? Vamos a seguir a ver qué dice Beatriz. Como dices, a ver, que todavía no ha empezado, pero que parece que va a emprender. Parece que va a emprender. Bueno, puede ser una manera de intentar que no se hable más del tema, pero yo creo que la batalla es otra que él cometió, seguramente, a lo mejor el que considera el error de su vida, y eso es un tema que, sobre todo a nivel interno, familiar, tendrán que solucionar con su familia y con toda la gente que le quiere. Y emprender una batalla legal, yo, ¿qué queréis que os diga? No sé hasta qué punto, a estas alturas ya. Es que daros cuenta de una cosa. Yo creo que dice Beatriz estaría hasta de acuerdo con ella, porque yo me planteo y digo, vamos a ver, el machaque mediático que ha tenido, si vas a emprender acciones legales, que es lo que todo el mundo queremos, todo el mundo lo hemos aplaudido cuando nos enteramos, pero el tema es, eso va a tardar mucho tiempo, muchos años. No será mejor desmontar punto por punto a toda esta gente. Tienes a las redes sociales de tu lado, es similar a lo que le pasó a Antonio David Flores, salvando muchísimo las distancias, por supuesto, pero me refiero que las redes sociales y el público está de tu lado. ¿No será mejor salir a la palestra, desmontar absolutamente todo lo que te están diciendo, reconocer lo que tengas que reconocer y quedar bien? Porque, bueno, sí, acciones legales, pero hasta dentro de cinco o seis años eso no se va a resolver y esta gente va a seguir machacando, no lo dudéis. Bueno, mejor lo necesita él. Yo el matiz siempre lo hago y no es que se hable del tema, no es que se hable del tema, es el punto en el que él decide poner todo esto en manos de un abogado. Que yo también le entiendo. Y luego, en cuanto a los mensajes, yo no tengo miedo a que se haga ningún mensaje. Lo que pasa es que los mensajes hay que explicarlos. Es lo que te digo. No, no, hay que contextualizarlos. Efectivamente. Si yo te pongo una frase y no la contextualizo, a lo mejor pierde el significado. Porque se han estado hablando de muchos mensajes sin explicar muchos contextos. Y los contextos siempre son necesarios. Pero por eso te digo, él tiene claro, quiero decir, no dudo de la palabra de Jorge. Ni creo que tú como amiga. Voy a dejarlo claro, no dudo ni de Marta, ni de Jorge, ni de Alba. Es que cada uno te cuenta su historia. Pero lo mismo, en una conversación, en un hilo de mensajes, Isabel, en un hilo de mensajes descontextualizados, Marta puede tener unas en la manga. Sí, Marta tiene. Sí, Pepe, pero puede tener unas en la manga, pero esto es tan sencillo como Marta sale a la palestra con ese mensaje sin contexto para intentar dar una imagen de Jorge Pérez, que no es, o bueno, que se considera que no es, pero es tan fácil como desmontar. Sale Jorge a la palestra, enseña la conversación completa de WhatsApp sin cortarse un pelo, enseñándola si no tiene nada que esconder, por supuesto, y ya está. Y se desmontó automáticamente. Pero la táctica de, bueno, en este caso, de Marta y de Alba es la sombra de la duda. Es que yo dudo mucho, y vamos a ser sinceros, aunque no estoy diciendo que lo haya hecho, pero si Jorge Pérez se acostó con otra mujer que no haya sido, a lo que imaginaros, otra mujer, dudo mucho que se lo haya contado a Marta López, que queréis que os diga. Yo pienso que esos mensajes son humo, que realmente igual ni existe ningún mensaje, así que incluso le puedes quitar el contexto, simplemente, como os digo, es una técnica para seguir en el candelero, seguir en el foco y seguir sembrando la duda. Dejadme tu opinión en la caja de comentarios. Muchísimas gracias por el apoyo de ya lo que le dais al canal. Felices fiestas, feliz navidad, un beso enorme y un saludito.